El Consejo de la Tercera Edad llevó adelante una exposición donde sus integrantes pudieron mostrar los trabajos que realizan en los talleres en Plaza y las Malvinas. Mi nombre es Susana Velar, pertenezco al grupo Tercera Edad Rinconcito. Somos un grupo de abuelas que en nuestros ratos de ocio tratamos de pasarla bien, de agilizar la mente. Este grupo lleva muchos años de existencia, digamos. Hoy estoy exponiendo bolsas hechas con sachet de leche, tejida, todo a mano, forraditas. Y contenta de estar acá, la verdad que a mí me hace muy bien hacer todo lo que estoy haciendo y soy feliz. Siempre el folclore me llamó un poco la atención, pero uno con todas sus actividades, cuando está trabajando, no tiene tiempo de darse todos los gustos que quisiera. Pero cuando me jubilé, me puse en el grupo. Hace tres años que estoy en este grupo y es un grupo maravilloso, donde hay un compañerismo extraordinario. Dos o tres veces al año bailamos en algunos lugares. Hoy, por ejemplo, vamos a bailar en la Isla Malvinas, junto con otras exposiciones que hacen de otros grupos de Tercera Edad. Me llamo Elsa, tengo 75 años y pertenezco al Club del 9 de Julio. Bueno, mira, es un trabajo que la verdad lleva mucho tiempo, porque es todo contado. Este caballo, como se lo inventé yo, lo dibujé y después lo fui pasando con una regla. Fui haciendo los cuadritos, hacer fotocopia, pero ir agrandándolo hasta llegar a un tamaño que yo pudiera contar. Emoción, ver que a la gente toda les gusta, que dicen que no lo han visto en un trabajo así. Entonces, qué sé yo, te sentís emocionada, ¿viste? Una experiencia distinta que nunca la había vivido. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes en la calle, no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la fecha va pa'lante. Haciendo bulla, tomando parte.